¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda, con una gripe que me caigo. Recién en la mañana comencé temprano enviando un mensaje que, a ver si lo podemos reproducir, Ramoncito, por más que se caliente todo el mundo, vamos a tratar de reproducirlo. Es el doctor Tabarés Vázquez, en un comité de base del Frente Amplio, que llegó en forma sorpresiva y decía esto, a ver si lo tenemos, Ramon, por favor. Cuando lo tenga lo pone al aire, que yo lo escucho, acá está. A veces no tanto, trabajando, militando, con sueños, con esperanzas, a veces con derrotas, pero siempre sintiendo la fuerza y la alegría de ser Frente Amplio. Hoy, yo estaba acá en un casamiento, mi hijo me voy, y me enteré que estaba acá y dije, tengo que pasar. ¡Eso! ¡Bien estaba! ¡Bien estaba! No solo para saludarlos, ha deseado que se mueran el año que viene, sino también para vivir este momento que me hace recordar tantos otros momentos de Frente Amplio que tuvimos. El trabajo no es fácil, la lucha es muy fuerte, hay que darla desde todos los niveles, porque estamos defendiendo al mejor proyecto político que tiene este país para que su gente viva cada vez mejor. Lo digo absolutamente convencido, absolutamente convencido. Y el compromiso que asumo ante ustedes es seguir trabajando fuerte por llevar adelante ese proyecto y por cumplir con el programa y el compromiso que el Frente Amplio tiene ante la ciudadanía. Y estoy seguro, completamente seguro, que el último domingo de octubre de 2019 le estaré diciendo, vaya a saber de dónde, cuando empiece a amanecer y a aclarar el horizonte y se empiece a diviosar el negro perfil del monte, festeje Frente Amplio. ¡Festeje! ¡Sigue el cámara! Como para calentar un pueblo, ¿no? La verdad, sinceramente como para calentar un pueblo, no se puede creer. El cinismo que tiene este hombre es algo que llega a desalentar muchas veces, asustar, a ganas de salir disparando. Pero lo que más daño hace, sin duda, a todos nosotros, y lo cual nos tenemos que recuperar, es ver a esa gente aplaudiendo de esa manera y seguir creyendo en alguien y en un proyecto que fracasó rotundamente, que ha destruido nuestro país, que ha destruido el futuro de todos nosotros y nos está haciendo pasar una vida absolutamente indigna. Voy a leer algunos de los mensajes que llegaron inmediatamente de escuchar este video, y esto es dicho de Tabaré Vázquez. A ver, Susy Damonte nos dice, Ignorantes al palo, una bala a cada uno, no al mazón, sino a los muertos de la casa. La gente se pone como loca, la verdad, indigna, ¿eh? Indigna, sinceramente indigna. Acá tengo un audio que no escuché, Ramoncito, ¿lo puedo pasar? Usted tampoco lo escuchó. Bueno, dele, dele, vamos a pasarlo, vamos a pasarlo. Hola, ¿cómo estás? No me llegó el mensaje. ¿Sabés que me robaron el celular? Bueno. A la puerta de mi casa con una cuchilla. Ay, Dios mío. Y hacía días que si las cédulas no te dan el chip, me voy a estar. Así que hacía días que estaba incomunicada, pero ya lo tengo. Y ahora me llegó un mensaje y dice, no pudiste recibir el mensaje. Bien, tiene problema con el celular. Vamos, dice así. Está violando la Constitución. Ya no respetan nada. Es verdad, el presidente de la República no puede hacer política. Y eso, si no es hacer política, bueno. ¿Qué es, no? Sin duda. Vamos por más. Pa, bonica, qué manera de arrancar la semana. Me partió al medio el discurso de Crápula Este. Un abrazo de Tati y mío. Buen arranque de semana. Nos envía Daniel. Gracias, Daniel. Más mensajes. A ver, aquí lo tenemos. Es lo peor que le ha pasado a este pueblo sentirse hipnotizado por este vendehumo. Traidores a la patria. Bien. Muchas gracias. Opino igual. Qué lo parió. Cómo la gente sigue confiando. La puta madre que lo parió. Qué cara de urismo. Bueno, muchas gracias. Parece un chiste. Esto no tienen vergüenza, dice realmente. Cuando repite convencido es porque ni él se lo cree. Estás loco. Estás loco. Nos está matando. Y lo peor, quién lo sabe. Y no echan para atrás porque es un proyecto político de destrucción, nos dicen. Ojalá se pierda en el monte. Ojalá se pierda en el monte, dice Benny. ¿Aún existen personas que lo aplauden. ¿Aún existen personas que lo aplaudan? ¿Hasta cuándo? Nos dice Hugo. Gracias, Hugo. Muy amable. Más mensajes. Desde España nos envía Rodolfo. Dios mío, qué tipo, hijo de mil puta. La verdad, aún tiene gente que lo sigue. Y nos pone unos macaquitos ahí agarrándose la cabeza. Buen día, Jorge. Mejor lunes. Da lástima escuchar eso. Especialmente no a él, sino a la gente que lo aplaude. Buen día. Hay que reconocer que este individuo tiene una gran capacidad para emitir semejantes mentiras sin titubeos. Y que le siguen creyendo. Qué reverendo, hijo de puta. Perdón. Es más fuerte que yo decir eso. Es que te sale, ¿no? Es que te sale. No hay nada que hacer. Y todavía hay gente que le cree. Pero bueno. Para un gobierno corrupto, el peor enemigo es un pueblo oculto. Y parece que estamos lejos, Jorge. Eso prueba la ignorancia de la gente. Seguir creyéndolos y aplaudiéndolos. Francisco desde Estados Unidos, uruguayo, dice. Qué cínico, hijo de mil puta. Mercedes. A ver. Mercedes. Lo tiene Ramón. Demasiado fuerte para el desayuno, Jorge. Nos envía. Muchísimas gracias, Mercedes. Qué insólito. Esto es para cortarse las bolas escuchando un cínico de esos. Gracias. Mentiroso. Mentiroso. Tía, Jorge. Es increíble. Qué raro. Increíble. Entonces, dice. Qué raro el gato de iglesia cagando gente. Bueno, muchas gracias Gracias a todos realmente Yo creo que estas cosas siempre van a estar pasando La gente lamentablemente es así La gente es ignorante A mí me cuesta decir esto Pero la ignorancia de la gente que se deja envolver Por el cinismo de Tabaré Vázquez Y de muchísima gente del Frente Amplio A mí me alarma Pero me da muchas más ganas de seguir luchando Porque si viene en un primer momento Vos escuchás esto, escuchás los aplausos de la gente El taba, el taba, festejen, festejen Y te da ganas de decir No, yo voy a alargar toda la mierda Dejate de bromar ¿Para qué me estoy quemando como loco? Enfurecido, luchando contra la gente Y la gente después te paga con una patada en el traste Porque muchas veces es así, lamentablemente Hay que seguir adelante, no se puede Hay que seguir adelante Fíjense ustedes que hay gente que era fanático nuestro Fanático del movimiento hasta allá Que desde Estados Unidos nos hacía las cosas más maravillosas Y ahora está haciendo girar por internet un audio mío En el cual digo Nunca voy a ser político Odio a los políticos Odio el sistema político No quiero saber de nada No me van a ver en esa Y después otro audio que dice Vamos a pelear desde adentro El movimiento va hasta allá Va a ser una agrupación política Y lo presenta como Como que estuviera engañando a la gente Como que fuera el Pepe Mujica Que como te digo una cosa te digo otra Y no es así No es así Sigo odiando al sistema político Sigo odiando a los políticos Y nunca voy a ser político Lo podés grabar 50.000 veces Lo que sí voy a hacer es buscar todos los caminos posibles Para que se termine la joda en este país Para que se termine una vez por todas Para incomodarlos, para denunciarlos, para meterlos presos Porque a mí me duele el alma Ver a la gente como está pasando Las mentiras que nos han mandado La plata que gastan al santo pedo por todos lados La verdad me duele el alma Me duele el pecho Me duele el corazón Sé que un día la quedo de la calentura que tengo Pero no me importa Voy a seguir potenciando a la gente honrada de este país Y tratándola de unir Tratando de unir a los que pensamos similar A los que estamos cansados Que nos tomen el pelo Que gasten nuestra plata Que la despilfarren Que anden viviendo como reyes Cuando son una manga de hijos de mil putas Gastando la plata nuestra La que tanto nos cuesta pagar Gente que se ha fundido Gente que no ha podido Gente que está en el clearing Gente que tuvo que cerrar su comercio Su empresa Dejar a un mundo de gente en la calle Porque no puede Con los altísimos costos que tenemos Que pagar Por culpa de una manga de hijos de mil putas Que no supieron O no quisieron administrar bien nuestro dinero Esa es la pura verdad Esa es la verdad de la milanesa Y me importa tres carajos lo que digan de mí Si me están atacando Si me están difamando Si me están buscando por todos lados Es porque les duele Porque les duele Les duele Como una patada en el culo Que le estamos dando todos los días Con una audición de la verdad de la milanesa Lamentablemente es así Pueden pegarme Pueden decir lo que quieran Pero los vamos a atacar No nos vamos a quedar callados Ni nos vamos a quedar quietos Vamos a seguir adelante Y los uruguayos se van despertando Y se van despertando Hasta que de una vez por todas Se den cuenta Que no podemos estar atrás de los políticos Mentirosos Sinvergüenzas Atorrantes Manga de bandidos Despilfarradores Viajando por el mundo Con nuestra plata Alojándose en hoteles cinco estrellas Que nunca tuvieron Para alojarse En una pensión de mala muerte Manga de hijos de puta Eso es lo que son Una manga de hijos de puta Una banda Asociada para delinquir Todavía con la impunidad Que la da la justicia A nuestro país ¿Quién defiende a los uruguayos? ¿Quién defiende a los uruguayos? O sea que les molesta Andan diciendo Que armé todo un movimiento Basta allá Para después potenciarme Como candidato Me interesa Tres carajos Ser candidato Lo único que me interesa A mí Es juntarnos los buenos Juntarnos los buenos Y meternos Ahí adentro Para que paren la mano De una buena vez Yo el otro día Escuchaba el video De Pedro Bordaberri Diciéndole de todo Y me aplaudí a rabiar Eso es lo que necesitamos Muchos así Que se paren de frente Que les digan en la cara A los blancos Los colorados La frenteamplita A los que vengan Cualquiera Los que vengan A cuidar nuestro dinero A fiscalizar nuestro dinero Me importa tres carajos Ser candidato Ni ser electo Me interesa Que la gente buena La gente honrada Tome la rienda De la economía De nuestro país Y diga basta Y se termine De una buena vez Por todo Me importa tres carajos Lo que digan de mí Tres carajos Me importan Hay que ser ignorante Mediocre Mediocre Hay que ser Para no darse cuenta De esto O no se dan cuenta Que hace 22 años Cuando empecé Con el Semanario Bocón Si hubiera querido Era diputado A los tres años Que todo me ofrecía Porque veían Que yo decía Las cosas Que tenía personalidad Que había carisma Que la gente Me aplaudía Todos querían Todos los partidos Me ofrecieron Estando en Minas Y estando en Rivera Y me ofrecieron Direcciones de la Intendencia Nunca acepté Un carajo Hubiera sido Muy fácil Utilizar el camino Corto Y acomodarme Y ser Uno de los tantos Acomodados Que hay hoy en día Por todos lados Increíble Insólito Insólito Digan de mí Digan de mí Lo que quieran Voy a seguir adelante Hasta el final Vamos a armar Vamos a hacer una lista Y vamos a ver Quien nos vota Vamos a ver Quien nos vota Sea lo que sea No me importa Tener dos votos Tres votos Lo que me interesa Es tener dignidad Tener principios Terminar con esto De una buena vez De vivir como vivimos Vivimos Abusados por esta gente Abusados por el sistema político Y nadie pone los huevos De arriba en la mesa Y le dice Basta hermano Basta Terminá De gastar la plata Al pedo Hay gente muriéndose Perdón Hay gente que está haciendo Colectas en el hábitat Para salvar su vida Para operarse Para operarse en el exterior Y tiene que hacer Una colecta solidaria Cuando con lo que gastan Un solo día Un solo día De partidas de prensa Partidas de secretaría Partidas para celulares Gasto de representación Déjense de joder Hermano No sean hijos de mil puta Déjense joder Hasta mañana